Muy buenas tardes, las palabras de la Ministra de Educación Marcela Paredes de Vázquez se dieron durante la entrega de una condecoración a Yolanda Eleta de Varela dentro de esta institución del Ministerio de Educación, reconociendo más que todos sus aportes. Esas fueron las palabras por lo menos que dio la Ministra de Educación y también el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, que aunque estuvo en el acto, evitó hablar a los medios de comunicación. Consultamos por supuesto a la Ministra de Educación, se conoció ya de su renuncia, estará en el cargo hasta el próximo 15 de agosto, pero quedan muchos asuntos pendientes, asuntos que motivan incluso protestas el próximo viernes de parte de varios gremios docentes. Compréndanse los de Telebásica que no les han pagado, los de Mi Escuela Primero, están también algunos que tienen que ver con el proyecto Panamá Bilingüe, los que no les pagan viáticos, los de áreas de difícil acceso, que van a hacer sus reclamos en la Dirección de Recursos Humanos y en el despacho superior en la sede en Cárdenas el próximo viernes. A pesar de esto, la ingeniera Marcela Párez de Vázquez considera que su gestión en el Meduca fue bastante buena durante estos cuatro años. Le preguntamos si volvería a ser ministra en este, en otro gobierno, y mencionó que está dispuesta a seguir aportando a la educación. Escuchemos. ¿Se era la oportunidad de volver a ser ministra en la educación? Yo creo que en mi vida no me gusta repetir dos veces una misma tarea. Creo que son experiencias para una vez. Pero con muchísimo gusto, porque así lo he hecho, seguiría trabajando por la educación desde cualquier frente, porque hay muchas maneras de aportar a la educación. Hoy me gustaría, con todo el material que ha surgido, que está disponible, de las pruebas que hemos aplicado en materia de lectura comprensiva, de matemáticas. Hoy me gustaría aportar, ya saliendo del ministerio, es en el análisis de esa data. ¿Qué cosas podemos aprender de los resultados que se obtuvieron? ¿Cómo puede convertirse eso en un plan estratégico de mejora? Y aportar desde el lado científico, un poco más desde mi perfil académico profesional, para recomendaciones. Y que nuevo frente, gente con nueva energía, porque es un trabajo que requiere muchísima energía, siga impulsando el sistema educativo de manera periódica. Iván, la ingeniera Marcela Paredes ha mencionado que su gestión es la que más ha invertido en educación y por lo tanto ha sido bastante buena o aceptable. ¿Está dispuesta entonces a seguir contribuyendo con la educación en el país? Así lo dijo, aunque menciona que no le gusta repetir algunas cosas que ha hecho en su vida. En este caso, el cargo de ministra de Educación, que le otorgó Juan Carlos Varela, actual presidente de la República. Que te reitero, estuvo en el evento, pero al ver las cámaras de televisión, a los periodistas presentes, evitó a toda costa a uno que otro saludo y se retiró de este salón de eventos de la Cancillería de la República. Pero, ¿qué cosas quedan pendientes en el Ministerio de Educación? Por lo menos para mañana se espera una conferencia de prensa de algunos gremios para referirse a todos esos temas que no fueron tratados por Marcela Paredes durante estos cuatro años y que ya lo que resta es pocos, escasos 11 meses de gobierno que puedan ser tratados, deudas con educadores de Panamá Bilingüe, de Telebásica, de otros proyectos que eran promesas de campaña, las constantes quejas también del pésimo estado de los colegios, la marcha la semana pasada de estas escuelas de Panamá Este, más de 16 escuelas en pésimo estado con problemas de contaminación que sin duda han afectado también la salud de los estudiantes de Panamá Este. Son parte de esos reclamos también, el tema de los salarios que no se les han pagado a los docentes y quienes consideran que la jornada extendida, proyecto insignia de este gobierno, no fue más que un fracaso y que fue implementada en pocos colegios. Parte de lo tratado por la ingeniera Marcela Paredes de Vázquez en la entrega de esta condecoración a Yolanda Eleta de Varela esta tarde. Adelante.